Si eres fotogénica... Nos vamos a la oficina de turismo de Redondela a hacer el intercambio de hierbas iricecas con una crema de orujo de aquí, de la población. Tenemos un regalito con las sales de San José y el cestito del retorno. Un poquito de retorno, vamos a quedar... Para que no podamos decir que no hayamos hecho algo... Hombre, hoy ha sido completo... Un intercambio, en vez de uno. Y culturales. Perfecto. El aroma es divisa. Bueno, nosotros, el aroma. Yo, a cambio, os puedo dar un primer aroma de Galicia. Pero un primero, eh. A ver, a ver, primero. El primero. Que sería, a ver... Blanca... O hierbas. Espera un segundo. ¿De dónde venimos? La isla blanca, tío. Pues blanca, va. Entramos con el aroma blanco de Galicia. Venga, a ver. Orujo. Ahí. Orujito. Pone... Aguardiente de Orujo. De que te guste beber y lo bebas. Aparte, pues se usa mucho para sanación. Claro. O para cuando te duele algo. Incluso para los animales, eh. Si eres fotogénica. Y este, pues es de hierbas. Aunque para mí, fuera de hierbas, pero... Para mí este es vieja. Aguardiente de hierbas. De hierbas. Entonces, ya que tú no nos has dado dos, nosotros esperamos una solo. Pero es grande. Es que yo preferí. Compensa, ¿no? Queda muy bonito así. Claro. Esto es para disfrutar en familia. Es perfecto. Después de haber tomado un café. Para que la digestión se haga mejor. O sea, después del café. Un licor de hierbas, dulces, marí, mayans. Hierbas dulces, o sea... Y medicinales. Suelen ser medicinales. Exacto. Porque esto sí que es hierbas que solamente se pueden encontrar en Ibiza. El total de ellas. Que es dulce. Dulce. Él hace una entrega de unas sales que se hacen en las salineras de San José. Únicas en la isla. ¿Para comer son? Estas son para comer y para mirárselas. Claro, decoración queda muy bien, eh. Sí. ¿Son sales? ¿Son para comer? O para estar en el baño. ¿Cómo? También sirven para el baño que son sales naturales. ¿Sales naturales? O sea, esta... Salineras de Ibiza, tan famosa, tan famosa que se ha hecho en todos sitios. Qué guay. Que está en el municipio de San José. Qué guay. Y un sombrerito, típico de una señora Payesa, pero en pequeñito. Vale. Pues lo recuerdo, eh. Y el cestito, que tanto esto como el sombrerito, es de la asociación El Retorno de Ibiza. Es una asociación cultural, como nosotros. ¿Qué los hacen ellos? Que hacen ellos con espanto. Recogiendo las tradiciones antiguas. Me dijeron, ¿queréis diez? Tenemos diez. Sí, diez. Claro, perfecto. Eh, entonces, a ver. Oshou de Rotundela. Todo tipo de... Estos son grandísimos. ¿Sí? Lo mejor, yo supongo. X, Y, X, Y, L. Los X, Y, L. Son muy chulos. Mira, es un choco. Qué bonito. Es un choco y un calamar que le viene encima. La isla de San Simón, no. San Simón es donde sacan los chocos. El señor dijo que los sacaban de los chocos ahí. Sí. De La Ría. No de la isla. De La Ría de Vigo. La Ría es de Vigo. No, digo el nombre. Más que sea. No por propiedad de Vigo, sino que... El nombre es La Ría de Vigo. Entonces, Redondela está aquí al fondo, con Arcade al lado. Arcade es típico por las ostras. Y si en La Ría se coge chocos. O sea, pero bueno, que no está localizado en la isla, precisamente. Que nos han dicho también que aquí vive en La Playa. La Playa de Cesantes. ¿Cómo se llama? La Playa de Cesantes. ¿Qué tenéis enfrente? La Playa de Cesantes. Cesantes. Y esta isla tiene muchísima historia. Muchísima, muchísima. Fue desde Lazaretto. Fue... Bueno, diferentes conventos. Que estuvieron ahí. Eh... Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de Vigo como ciudad. O sea, Vigo le debe mucho a esta isla. Ah, sí. Porque el primer Lazaretto de la parte atlántica. Hubo muchas discusiones de dónde se iba a hacer, dónde no se iba a hacer, etc. Se decidió hacer en esta isla. En la isla de San Simón. ¿Qué significó? Que todos los barcos que venían de fuera. Tenían que parar obligatoriamente y hacer la cuarentena en esta isla. Lo cual hizo que Vigo como puerto se desarrolla. Es uno de los elementos. Los elementos. Aparte de todos los elementos históricos que puede tener la ciudad de Vigo. Sí, sí, sí. Y entonces, ese Lazaretto que parece una tontería cuando dices, no, aquí hubo un Lazaretto. Entonces el mundo, ah, qué, qué, qué... No. O sea, eso supone... La guerra está supone algo, ¿no? Después fue prisión en la época de la guerra. De hecho, mucha gente viene a hablar de... porque conoce o tiene foto o de algún familiar que estuvo ahí preso. Después de ser presión, fue sitio de veraneo para los de... Sí, los militares. Para los militares, porque vieron que era muy bonito aquello. Claro. Y el último uso fue como orfanato. Como se llamaba Méndez Núñez, sí. Joder. Por último, así. Con barquitos se acercaban allí. Sí. Hijos huérfanos de marineros. Méndez Núñez tiene que ver con la batalla del Callao en Cuba que perdió las últimas colonias. Esto es un monstruo. Una de las leyendas dice que se llevaba, había que darle dos mujeres vírgenes que estaban en la isla de San Simón, en esa isla que hablábamos antes. Y para que no atacase al pueblo, había que darle dos mujeres vírgenes. Y entonces de esa manera, bueno, pues se libraba el pueblo de ser atacado. ¿Vivas o muertas? Vivas. Durante un momento que los marineros se cansaron y decidieron ir a por la coca que era el monstruo. El monstruo tiene así cara de reptil, tiene cola, ¿sabes? Ahora vemos fotos. Y entonces fueron a por ella con espadas todos. Y entonces la mataron, consiguieron matarla. Y las mujeres salvaron a las últimas chicas que habían dado vírgenes. Y entonces de aquí que salió la danza de las espadas, que son los marineros matando a la coca y celebrando que la habían matado. Y las mujeres salvando a las niñas y poniéndolas sobre los hombros. También es una danza, que es la danza de las pelas. Están siempre todos vestidos de blanco y tiene que ver con esta fiesta. Hacéis muchas fiestas aquí, ¿no? Muchos festivales. Constantemente. Sí, tú vas pasando. A partir del mes de marzo no paras. A partir del mes de marzo es que es constante. O sea, tú vas uniendo una cosa con otra, una cosa con otra. Y así está el verano. Hay carnaval en verano. Sí, porque es que he estado viendo aquí el Festival Internacional de Artistas de Rúa. Es que vas pasando. La fiesta de la coca, que es otra cosa. La coca que es el animal, recordad. El animal medieval. El Festival de Títeres, que no es lo mismo que el Festival de Artistas de Rúa. No, no, no. El cortometraje. Ahora van a ser festivales de cortometraje en diciembre. Es que aquí tenemos que venir nosotros. Hacer festivales continuos. Exacto. Doing... Marioso, Elliot, Los... Unas botxinhos, eh. De ese o camarero se vota así, si le dices botas de máis, botas de máis, entonces talles máis. Bueno, no me yo. Ahí sabes que botabas. Tomarlo o siño. Más... Se o sea. Ostra, pues nunca la voy a probar. Y está bueno, eh. Bueno, a ver, un brujito de hierbas, eh. ¡Qué susto me pegué! Esto es lo típico de toda Galicia. Muy bien, ¿eh? Aquí os besamos. Bueno, ahora vamos a dar a probar. Es dulce, ¿no? ¿A la jefa de turismo? Sí. ¿Dulce, no? Sí, sí. Tiene el tacto divisa. ¡Belísimo! ¡Belísimo!